En el barrio donde vivo Me gusta su parcelita porque está bien preparada Me gusta su parcelita porque está bien preparada Porque tiene buena tierra y también tiene su agua Porque tiene buena tierra y también tiene su agua Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras No se la venda ingeniero, ni en que te pague un millón, no se la venda ingeniero, ni en que te pague un millón Yo te la quiero comprar, porque soy agricultor, yo te la quiero comprar, porque soy agricultor Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Esa parcelita tuya, yo la quiero para mí, esa parcelita tuya, yo la quiero para mí Porque te lo juro mami, que la voy a hacer producir, porque te lo juro mami, que la voy a hacer producir Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras